Bueno, ahora vamos a ir con el tema de Daniel Sancho, porque ha habido mucha controversia estos días. Es ayer cuando salta la noticia que alguien filtra, obviamente, de que se encontró el torso de Edwin Arrieta durante la investigación de este caso, y que se encontró junto con otras partes del cuerpo del doctor, ¿no? Entonces, alguien filtró, que voy a leerlo exactamente como ha sido, ¿vale? Bueno, lo que han contado es que dentro del sumario está transcrito que se encontró el tórax, ¿no? Entonces, aquí lo que se contó fue que ayer, en esa sesión, el juez, muy molesto, le preguntó al policía encargado de redactar ese expediente, pero vamos a ver, ¿se encontró o no se encontró el tórax? Y el policía no es capaz de desmentirlo. Yo simplemente transcribía lo que me iba diciendo mi jefe. Dejo la gente que declaraba en el tribunal sobre el informe que se había elaborado, ¿no? Bueno, se ha filtrado parte del sumario donde se dice esto, se dice que se encontraron diferentes partes del cuerpo y el tórax. Bueno, a raíz de aquí, claro, mucha gente se está preguntando cómo es posible que se filtre esto. Bueno, pues es tan posible como lo que se filtró hace una semana, donde se dijo que Daniel Sancho no podía haber hecho esas declaraciones tan precisas de que quiero al abogado número de colegiado tal, quiero a la traductora nombre completo, dos apellidos. Obviamente esto lo está filtrando una parte, que es la parte de la defensa. Creo que a nadie se le escapa que el tórax no se ha encontrado porque los primeros interesados en encontrarlo sería la policía tailandesa porque con eso se daría respuesta a la causa de la muerte. Sabéis que en este momento la realidad es que la causa de la muerte no se puede especificar porque no existe el tórax, no se ha encontrado. Se supone que Daniel cuando compra aquel kayak que paga mil dólares por él, se introduce mar adentro y que el tórax es una de las partes que lanza mar adentro, con lo cual pues eso ha sido alimento para los peces que estuvieran por allí. Hay un error en la transcripción donde dicen que el tórax está, el tórax obviamente no está. Lo que de un tiempo a esta parte sí que vemos pues a la defensa de Daniel Sancho en un intento pues no sabría ya ni cómo definirlo. No sé si es de intoxicar, si es de que salgan crónicas más favorables para ellos, pues no sé porque obviamente no hay ningún periodista dentro de la sala. Con lo cual el compañero que da esta exclusiva, que es Álvaro López del programa Vamos a Ver, esto pues se lo ha filtrado la parte de Daniel Sancho, pero creo que obviamente a nadie se le escapa que es que el tórax no está. Imaginaros las horas y horas de investigación que se hubieran ahorrado, ¿no? Pues hoy Ospina, el abogado de la familia de Edwin Arrieta, recuerdo que ellos tienen tres bufetes trabajando, uno en Colombia, otro en España, donde es Ospina, y otro en Tailandia. Son abogados que no cobran, simplemente están los gastos, pero intentando reducirlos al máximo, porque la familia, todo el mundo sabe, pues que su fuente de ingresos era el doctor Arrieta, ¿no? Su hermana sí que hacía cosas, pero trabajaba para él. Y luego los papás, que eran muy mayores, y bueno, pues por eso se ha pedido una indemnización, que bueno, se han dicho varias cifras, el abogado tailandés de la familia Arrieta ya ha dicho que son 400 y pico mil euros, lo que piden, que veremos a ver si esto, yo creo que es una responsabilidad civil, que no se va a poder satisfacer, porque Daniel Sancho no tiene dinero para esto, de momento, que sepamos, no tiene, ¿no? Vamos a ver, Ospina, lo que ha dicho hoy, porque realmente es bastante... Bueno, vamos a ver, él ha dicho hoy una serie de cosas, bueno, vamos a ver, perdone, un segundo, por favor, a ver si lo encuentro, porque es que tenía en la... aquí, vale, bueno, a raíz de todo esto que se ha filtrado del tórax, pues hoy, en un receso del juicio, Juan Gonzalo Ospina, ha hecho unas declaraciones, exactamente, ha dicho, en el sumario no existe ningún tórax, además de que jamás se encontró, en aquellos días iniciales, un día apareció una bolsa con restos humanos en la orilla de la playa, esa bolsa contenía el cráneo y las manos, al principio, el policía que trató con aquella bolsa, tuvo dudas de si podía o no ser el tórax, pero el resto de agentes verificaron que no había ningún torso e incluso lo fotografiaron, es triste que, malintencionadamente, se vuelque información que es completamente falsa, deben saber que los padres de Edwin, cada vez que este tipo de información sale a la luz, sufren aún más, concretamente el padre, a raíz de esta falsedad, está pasando unos momentos lamentables, bueno, creo que, obviamente, a nadie se le escucha, se le escapa, que estos son filtraciones interesadas, que quien da la exclusiva, se lo cantan desde dentro, ¿no? Y, bueno, ¿con qué motivo? No sé, porque hay una cosa que todo el mundo tiene que entender, los jueces, les da igual lo que hablemos aquí, lo que hablen fuera, lo que se hable en los recesos del juicio, les da lo mismo, ellos están allí, celebrando el juicio, están escuchando, han escuchado la parte del fiscal, los testigos, ahora va a tocar la parte de Daniel Sancho, los testigos, de la parte que defiende, pero se van a centrar en pruebas, en las pruebas que se le presenten y están intentando dilucidar la verdad, ¿vale? Entonces, estas maniobras de que salga en los medios este, que salga en los medios la otra cosa, les da exactamente igual, entonces, es absurdo que se siga por estos derroteros, ¿eh? no sé si esto a lo mejor se está haciendo con idea de que si él, él, lo condenaran a Daniel, la prensa saliera, pues bueno, un poco armar follón, cosa que daría igual, porque la justicia tailandesa, como cualquier otra, tiene una serie de instancias, se acogerán a ellas, en el caso en el que el fallo sea, pues, negativo para Daniel y ya está, absolutamente, ya está, entonces, es absurdo hacer estas maniobras, bueno, también muchos me habéis preguntado por el tema de por qué la hermana no ha podido estar en Tailandia, bueno, Colombia solamente tiene consulado en Tailandia, no tiene embajada, cuando no tienes embajada, los trámites para viajar a otro país, se tienen que hacer con bastante tiempo de antelación por el tema de la visa, ¿de acuerdo? Entonces, claro, ella hubiera tenido que ir a Perú de haberlo sabido y hubiera tenido que hacerlo meses antes, por eso, ante la imposibilidad de ir, intentaron también que ella, al venir aquí a España, que dio unas entrevistas, bueno, pues intentaron también que podía hacerlo vía pues conferencia, dijéramos, con el Unescape o algo así, pero se desestimó. En donde sí que han llegado al acuerdo de que sea Juan Gospina, han querido que sea alguien que hable en español y que Juan Gospina sea quien declare y que explique cómo está viviendo la familia esto para que los magistrados también lo sepan, puesto que en sus manos está también el hecho de la compensación económica, ¿no? Bueno, entonces, es por eso que está ahí, están haciendo defensas muy diferentes, la verdad, pero muy, muy diferentes una cosa y la otra y bueno, Juan Gospina explicaba hace muy poquito que a él la defensa le parecía que es muy agresiva sobre el tema del jefe, inspector jefe que dirigió esta investigación, en su opinión ha sido muy riguroso y meticuloso y ha desganado punto por punto las partes de la investigación, es decir, todo eso que está en el sumario pues lo ha ido explicando cómo fue, ¿no? Bueno, en cuanto al homicidio imprudente que busca la otra parte que rebajaría mucho la pena dice que las pruebas que él ha visto hasta ahora siempre hablamos de lo presentado en juicio no prueban eso, ¿no? y ve que lo tienen muy complicado pero, hombre, sí que es verdad que la defensa en estos momentos ahora ellos tienen que pues coger y tienen que mostrar sus pruebas, ¿no? bueno, se habló en un principio de hasta testigos protegidos creo que uno se parece mucho al señor aquel que sacaron que en Colombia había tenido unos incidentes con Edwin Arrieta eso está juzgado ya nos dijeron bueno, es verdad que eso fueron a buscar la información a Colombia no es que la persona que tuvo ese problema se ofreciera a él en absoluto fueron allí a buscarla y bueno pues la verdad que contaron un caso pero esto tampoco es para que nadie te quite la vida ¿no? evidentemente parece ser que la defensa va a ir por ahí este tipo de testigos pero yo lo que nos explicó ayer Joaquín Campos el corresponsal de la razón habló del pragmatismo asiático al menos en Dailandia que ellos se basan en los hechos y en las pruebas que haya ¿no? el hecho de que creo que para mí es una locura llevar a testigos que pudieran hablar de bueno de situaciones escabrosas de Edwin Arrieta todo lo que quieras muy bien yo no las creo tengo que decirlo yo no las creo la verdad pero ya digo esto no justifica que a nadie le quiten la vida y tampoco justifica ahora que la gente venga a explicar cosas aquí que no ha denunciado en su momento yo creo que esto va a conseguir el efecto contrario va a enfadar a los jueces realmente y va a seguir por la parte de una línea de defensa muy muy agresiva ¿no? porque al final es que realmente pues es ya que dices bueno es que al final ya esto va a parecer realmente como que este señor se suicidó a sí mismo ¿no? entonces esto es todo una auténtica barbaridad y que juega en contra de Daniel ¿no? sí la verdad es que es una pena lo que esta familia tiene que aguantar tiene que insinuar porque se dedican a esto y son testimonios que van a salir porque a la defensa no sé por qué motivo yo no sé si aquí se trata de un tema de figurar de los profesionales que llevan esta defensa de Daniel Sancho de que su nombre tenga más impacto y salga más en los medios pero ya digo realmente esto es una equivocación porque claro ahora sale la gente y dice bueno es que yo me pasó esto bueno muy bien y usted lo denunció sí está juzgado ya vale muy bien perfecto ya hay una sentencia u otro que vaya y diga no yo no lo denuncié y a mí me hizo esto no realmente esto es una barbaridad va a enfadar a los jueces y pobres familiares porque es cierto que han habido titulares demoledores de insinuos unas cosas bueno poco menos que esto era la serie narcos vamos y ya ves cómo vivía la familia realmente entonces es una barbaridad bueno ya digo que la situación está así existe molestia y es lógico y bueno pues yo cuando yo cuando ayer pregunté cómo es que salía todo esto a la luz ya me dijeron es la parte de la defensa son los mismos que sacaron el papelito aquel donde no ha podido hablar de esta manera él de forma tan precisa no pero ya se entiende pues que el que recoge los formularios tienen unas formas y que abogado ha pedido pues fulano de tal número de colegiado tal esto es una cosa lógica que se tiene que recoger ya digo el tórax nunca ha aparecido obviamente yo sabía que no era verdad porque yo conozco una persona que tiene las fotos y le pregunté y me dijo de ninguna manera bueno que las fotos dijéramos en medios serios no han salido y creo que nadie las tiene que sacar y si os ofrecen verlas son muy impactantes yo realmente me abstendría de verlas pero yo sí que pregunté me dijeron olvídate no hay nada de esto se está intentando embarrar todo se están se van a llevar unos testigos que va a ser un follón también es verdad que se están diciendo cosas que nunca han pasado que realmente periodistas que estén al pie de la noticia hay muy poco realmente y bueno el otro día pasó que una periodista y su cámara pues lo retuvieron les quitaron el pasaporte bueno estaban en la puerta del juzgado informando que puedes estar no sé si alguien les denunció lo digo porque días atrás semanas atrás Rodolfo Sancho dijo estáis en un país que si vais persiguiendo a la gente esto está prohibido y ahora les ha pasado bueno eran de cuatro cuatro ya sabéis que tiene que ver con Telecinco el mismo grupo y Daniel Sancho estaba muy enfadado de hecho él procedió contra Telecinco y bueno pues dijeron hemos procedido contra Telecinco porque bueno representa todos los medios de comunicación bueno ya me dirás tú a mí también qué gracia que te digan que todos la gente que habla de este caso que todos son en fin que todos son Telecinco y en su casa está la mayoría sin cobrar ningún sueldo de Telecinco entonces bueno estos periodistas que les ha pasado esto ya parece ser que se ha solucionado todo era la información que yo tenía pero ahora mismo voy a mirar mi email por si me han mandado antes sí bueno y ya digo sí evidentemente los trasladaron hasta una comisaría fue a Esther Yáñez que son de en boca de todos y bueno su cámara les quitaron los pasaportes y bueno pero ya les dijeron que lo que comentó Esther fue han empezado a decir que no teníamos visa de trabajo cosa que sí tenemos por eso estoy muy tranquila aunque no nos dejan movernos ya que nos dicen que esa visa no sirve pero esa visa la sacamos de periodista es decir de trabajo en la embajada tailandesa de Madrid justo antes de venir la compañera explicaba que estaba muy tranquila porque todo pues está legal obviamente esto realmente esto pues al final también son toques que van dando a petición de alguien o la justicia tailandesa porque este juicio la verdad estaba previsto que se cubriera por la agencia F no bueno la agencia F dijéramos es como el medio de cabecera de la embajada allí lógico pasa la agencia F está en prácticamente todos los países del mundo entonces cuando hay algo las embajadas gustan de trabajar con la agencia F algo se torció realmente algo se torció yo no sé si fue la entrevista aquella que dio Daniel Sancho un periodista de la agencia F y aquello no les gustó realmente que F no ha podido estar no entonces han dicho nadie dentro bueno a la gente de Tailandia lo mismo le da porque ni están siguiendo este caso ni nada que se le parezca al principio sí son unos extranjeros que están allí y bueno ha habido periodistas que estuvieron en las primeras tongadas allí que no les han dado el visado tampoco se lo dieron a Marcos García Montes bueno no hay que olvidar ayer lo comentábamos con Joaquín Tailandia es una dictadura es una dictadura militar quiero decir todo se maneja en una dictadura se maneja de forma diferente entonces tienes que seguir una serie de pasos que te dan han sido siempre muy rigurosos estos militares con el tema de las visas ha sido una forma de quitarse a gente de encima bueno realmente pues se trabaja así y luego pues es verdad que a Daniel lo han cuidado mucho ya sabéis que duerme en la enfermería porque dice que tiene la lesión en la espalda pero a la vez nos cuenta que ley que practica Muay Thai cosa que es completamente incompatible porque si habláis con alguien que practique Muay Thai y en España hay gimnasios que hacen esta disciplina os van a decir que físicamente has de estar perfecto entonces cosas que no cuadran pero claro las primeras aquí las autoridades tailandesas son las primeras que no quieren que les pase nada le pase nada a Daniel Sancho porque ya bastante tienen con las prisiones tailandesas que es normal que lo tengan porque no pueden estar en celdas donde caben 40 personas 200 como pasa en la Banco Hilton por ejemplo y en otras presiones el tema de la presión que mucha gente no sé si ayer no lo entendió bien bueno vamos a ver el tema de la presión hemos de tener en cuenta que los hechos los desgraciados hechos se cometieron en Co-Fan-Gan no han sido en Banco vale entonces no está tan claro que a él le tocara la Banco Hilton es posible es posible que le tocara pero por localización no le tocaría al menos no en en un 100% gustaría a la saltó una noticia que os digo que es completamente cierta de que la embajada de España ya está trabajando pues bueno pues para intentar conseguir que en el caso de que le tocara allí podía ser en otro sitio bueno cosa muy donde él está no es no es realmente un sitio donde se cumplan este tipo de condenas perpetuas cadenas perpetuas porque ya sabéis que la pena capital ya desde el siglo pasado nunca se ha aplicado en Tailandia no es algo que tuvieron que quitar y bueno incluso ha habido gente del mundo legal que ha dicho pues que a los propios tailandeses la pena de muerte no les gusta y que también pues procuran que eso no le va a caer y si le cae se la conmutará el rey si lo pide como así ha sido desde que se dijo que que se dejaba de aplicar la pena de muerte no entonces pues bueno realmente puede la van con Hilton en cosa muy otra cárcel que hay próxima que bueno allí sí que hay lo que llamaríamos para entenderlo todos el corredor de la muerte que no está al corredor porque bueno si son extranjeros yo hablo de extranjeros porque todos los presos en el extranjero cualquier persona cuando ha cumplido una parte de su condena un tercio se empiezan a hacer los papeles para pedir acabar de cumplir la pena en el país de origen pero eso todos los todos los los extranjeros tienen derecho a no ser que fueran delitos religiosos esos creo que no entrarían o ofensas al rey injurias al rey de Tailandia que dijéramos es como una deidad allí en Tailandia aunque sabéis que es un rey que ha tenido muchísimas críticas durante la pandemia por su estilo de vida por es que creo que es uno de los hombres más ricos del mundo el rey de Tailandia y claro la población lo pasa mal y encima ver a este señor allí con un séquito de 20 mujeres allí en Alemania en un hotel cosas que se han filtrado que parecía pues que este rey hacía de todo menos preocuparse por el país no de hecho él tuvo que salir hace un tiempo y dejarse ver porque la gente estaba tan enfadada allí meterse con el rey vas directamente a prisión y el rey no le tocó más remedio ante el descontento que salir y creo que era su hija la que iba con él y su esposa y ellas bueno lloraban y decían pues que bueno que el rey estaba para ayudar y el hombre buscaré las imágenes porque es para verlo salía con una cara de extrañeza de estar allí era como que él decía pero es que yo soy una deidad a mí que me vienen a pedir cuentas un hombre no sé cómo ha estado educado desde luego nada tiene tuvo que ver con su padre y mucho menos con su madre que fue una reina vamos que se pasearon por medio mundo la reina Siliquid que era la imagen del glamour siempre le hizo todos los trajes los looks de alta costura un diseñador determinado y era en aquella época era como la época de la jet set que bueno la jet set se denominaba la gente que se movía gente muy rica en aviones privados y de ahí vino lo de jet set y bueno siempre estaban en las revistas del corazón realmente yo no sé cómo llevaban el país y puedo decir que la imagen en occidente quedaban primero era exótica y en ese momento en Europa no había tanta gente de la raza asiática con lo cual llamaban la atención luego ella era bellísima y viajaban y estaban en muchísimos sitios pasaba igual que Imelda Marcos acordaros Imelda Marcos que la invitaban a todos los sitios y encima la señora tenía pues un savoir-faire todo el mundo quedaba enamorado de ella Fidel Castro también cayó rendido a sus pies bueno eran personas que tenían este don de gentes bueno el rey era muy trabajador muy de moverse de buscar negocio para Tailandia entonces dices el hijo en manos de quien subió lo ignoramos completamente pero que este hombre yo creo que no ha trabajado en su vida ni un día en su vida entonces buscar estas imágenes porque realmente ves a la hija y a la mujer que se esfuerzan en decir estamos aquí para todos los tailandeses queremos que nos vean el rey trabaja para ustedes y el rey con una mirada que dices o se ha tomado algo o realmente el señor se cree que es una deidad y no entiende bueno pero aún así la gente tumbada a sus pies claro no te lo pierdes porque este es un rey que hace que las mujeres se tumben a sus pies es así esto se han visto imágenes en la corte que han dejado salir dejan salir muy poco y realmente pues se tumban a él su hijo pequeño también se tumba el resto de hombres también todo el mundo se tiene que tumbar bueno dice Malena lo que no entiendo es como el pueblo no se revela bueno con la diferencia entre ellos y los que mandan porque hay una dictadura militar tienen las armas entonces utilizarían las armas las han utilizado todas las manifestaciones que hubo contra el rey las pararon así los estudiantes que siempre son el motor de protestas y del cambio no en las universidades lo hicieron y bueno no se cuantos están ya en prisión y muchos recibieron golpizas porque claro no es lo mismo estar en un país democrático y aún así según como la policía tiza pero imaginaos el poder en manos de los militares bueno de hecho hay uno que fue ex primer ministro y que le dijeron venga vuelva vuelva a Tailandia usted va a pasar una noche en la cárcel y al día siguiente se le liberará vamos a hacer un paripé y yo la información que tengo es que el señor no ha vuelto a salir de la cárcel bueno voy a buscar la información o sea cómo será este rey que él tuvo un matrimonio y tuvo dos hijos prohibió a la mujer y a los hijos que volvieran a pisar Tailandia hay un problema muy grande con la sucesión en Tailandia porque él quería que una hija de él le sucediera pero esta hija tuvo un accidente está en coma seguramente habrá fallecido pero él no quiere que se diga era su hija favorita con diferencia y bueno ahí está este problema de la sucesión y este verano él aceptó que fueran estos dos hijos que no veía desde que tenían un año es verdad que el abuelo el otro rey pues sí que la manutención de los niños la pagaban los niños la madre los ha llevado muy bien han estudiado en universidades muy prestigiosas son abogados y claro el verano pasado estuvieron porque es un problema y lo que más sorprendió es que la prensa de Tailandia se volcaba con los príncipes bueno es que en dictadura tienes que escribir así y bueno pues alababan a los príncipes como que los príncipes habían ido a un parque y se acercó a un niño y entonces llegaron 25 y a los 25 les hizo carantoñas y se interesó por saber su situación bueno unas cosas de locos entonces este rey tiene que su sucesión y yo no sé si serán estos chicos porque la verdad es que nunca se ha sabido si llegaron a reunirse con el padre o bueno con la abuela no porque la reina la reina tiene problemas cognitivos la reina madre no pero es un problema que tienen ahí digo que realmente tiene bastantes hijos pero no se habla con casi nadie estos dos hijos que ya diré quién son y sacaré fotos y ya contaré más la historia él quedó muy impresionado porque viven en Estados Unidos y uno de ellos es abogado y dedica parte de su tiempo de forma gratuita pues como hacer una consultoría pues para empresarios tailandeses o gente tailandesa que va allí y necesita asesoramiento para un negocio y el padre quedó muy sorprendido de que hicieran esto bueno como él no ha trabajado nunca pues claro si ve que alguien trabaja dice hombre aquí la verdad pero no se sabe cómo va a quedar la sucesión bueno mis amores que deis like al directo que mañana volvemos a las 11 que espero que os haya gustado hemos tenido mucha información y bueno que ya sabéis que iban el nombre de William Levy y el de Daniel Sancho juntos porque eran los temas que tocábamos y luego también porque hay unas filtraciones pues que William Levy se está preocupando quién ha filtrado a la prensa estos vídeos de la policía y bueno pues la parte de Edwin Arrieta también se preguntaba quién está diciendo estas cosas de que estas barbaridades de que se ha encontrado el torso de Edwin es una brutalidad de verdad pobres padres pobre hermana realmente nada que os animéis que os hagáis miembros del canal que también tenéis en las stickers super stickers que tenéis el Bizum y que muchísimas gracias y mañana a las 11 volvemos que ya vamos a dejar esta hora de las 11 para los directos de acuerdo un beso muy fuerte no os enfadéis entre vosotros tampoco veo por aquí algún mensaje cada uno piensa de una manera sabéis que en este streaming mientras no hay insultos la gente se puede expresar y bueno estos temas también tocan mucho el tema muy sensible pero bueno entre nosotros no nos enfademos hasta mañana mis amores y gracias a Lothrauma que como siempre ha moderado y lo ha hecho maravillosamente bien hasta mañana adiós como dice Lothrauma adiós